¡Hola! ¿Qué tal Majón? Y bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm. Soy Oliposaun, no me conoce, estamos en Condado del Dragón Y no sé muy bien en qué voy a jugar todavía. Ahora, a pensar, es seguramente un auto-attacker por lo que estoy viendo Y creo que hace tiempo que no juega Reynor, ¿verdad? Así que probablemente juega Reynor Condado del Dragón, recordemos, mapa de tres líneas en la que, en el que en teoría se rota entre el mid y el bot en grupo de cuatro Y se deja un solo en el top, hay un santuario en el top y uno en el bot, el que los controla los dos, el equipo que controla los dos Puede castear o intentar castear el Caballero de Dragón, que es el objetivo del mapa, tiene, pues eso, mucho impacto en cuanto al asedio Además, a medida que se alarga la partida, el Caballero de Dragón va ganando daño y vida Tened esto en cuenta, porque así como, bueno, en realidad pasa en todos los mapas, así como en el resto de mapas también escalan los objetivos En este mapa se nota bastante el Caballero de Dragón, ¿eh? Vale, baneos, veamos, el equipo enemigo ha quitado, mientras voy fijando ya a Reynor Ha quitado a Garros, un gran tanque, y Anduin también de lo mejorcito en cuanto a Healer Si se usa apropiadamente, sobre todo por sus rasgos Nuestro equipo por su parte también ha quitado tanque y Healer, Ana y Diablo, dos también de los más, de los hostilados más fuertes En este momento, Anubarak es el último van del equipo enemigo Veamos el nuestro, mientras hacemos el repaso ya a los Pigs Yo he fijado a Reynor, tenemos ahí un autoataque, así no a Rango Alarak imagino que hará el solo, o bien lo hará Ceratul, uno de los dos hará el solo Y el otro vendrá con el grupo de cuatro, nos faltaría un tanque y un healer en este momento Ese descarte de los vikingos no sé que ha venido Porque el equipo enemigo tiene a Abathur, no va a jugar con Abathur y los vikingos, esto es muy raro Abathur, como os decía, yo lo hubiese quitado a Illidan Genji, probablemente Abathur hará la línea del solo, Falstat, que tiene un global En este mapa piden muy bien los globales, para que ya se castellan el caballo de dragón También hay que nombrarlo, hay que citarlo, porque es un punto importante Un buen global te puede dar la partida, en realidad Cada sin ser el healer del equipo enemigo, Falstat con un global y variant de tanque Probablemente Falstat hará el solo, apoyado por Abathur Y les quedaría un healer, digo un healer, un asesino A Rango de habilidades, falta un montón de daño Yo pillaría un buen mago aquí quizá, no estoy muy seguro que va a hacer el equipo enemigo Mientras finalizamos ya nuestra configuración con tira el de tanque Main tank y solo tank, lo cual es curioso Y tirande de healer, tirande es posible que tenga problemas a la hora de curar Porque no tenemos un gran tank, bueno, tira el dentro de lo que cabe Nah, estará bien, porque tirande bien usada, se nota que es mucho, cura bastante Y tira el, previene muchísimo daño, también viene usado a pill Último pick del equipo enemigo es Vulcano Uno de los dos, Vulcano, o variant será el tanque y otro es solo, aparentemente Me encanta gastar munición en los Zerlings Adoro el sonido que hacen cuando explotan Que reino más raro ha salido Ya estamos dentro de partida, talento nivel 1 Estoy pensando si hace la manga, si va a ser hace la manga Va a ser hace la manga porque tampoco tenemos mucho CC Es decir, a pesar de que no tengamos mucho CC Hay alguna ralentización Y no es necesario en este mapa La verdad, exterminador Quiero probar exterminador en otros mapas que no sea con Campos de batalla de eternidad Porque ahí es Mus'Huff Para ver que tal va Pero no será este el caso En cualquier caso también Vamos ya hacia el centro Hemos visto los primeros talentos de ambos equipos Estoy un poco ahí, un poco en the parrings Hacia el centro aparece Falstad con Martillo No sé si va a Martillo, no lo he fijado Es probable que sí O a Pararrayos Se ha puesto muy de moda la build de Pararrayos He intentado limpiar rápido la oleada de Minions Mientras ataca el equipo enemigo Falstad muy adelantado Yo lo estoy haciendo en Focus Falstad se coloca mejor Así que cambio Lo importante es hacer daño Todo el que podamos ir más Falstad ha sido persiguido por Zeratul Estaba ya muy poca vida Y acaba muriendo No sé por qué ha venido a luchar el equipo enemigo Hay que tener en cuenta siempre Que si tienes un Abazur en el equipo La primera sangre El primer combate La primera escaramuza No va a ser favorable Para tu equipo normalmente A no ser que lo haga muy bien O que el equipo que no tiene Abazur Se empane, lucha inferioridad Lo que sea Como veis, rotando entre el top Digo, entre el bot y el mid E intentando Intentando hacer el máximo daño posible Sobre todo a Vulcano Que se expone bastante Llega bastante nuevo Falstad Me pone Pararrayos Falstad se tira para adelante Muy agresivo Ojito con Falstad Le he tirado la carga A Vulcano Y llega Llega a parte de mi equipo En realidad solo tira Ese Falstad No sé que ha hecho ahí Demasiado agresivo Yo creo que Como ha muerto Ha dicho Tengo que matar para compensar Y no ha funcionado Medio nivel por delante De nuestro equipo Mientras Vulcano Sigue recibiendo daño Bueno, esto por parte de Tirande Debería limpiar esto rápido Y rotar Que ya están activos Los santuarios El de abajo Está por ahí Karathin El de arriba Va a ser complicado Quizá Porque Various va a ser El solo del equipo enemigo Seguramente irá Bruiser Y aunque aún no tiene Nivel 4 Tiene Una bozula en la cabeza Así que ahora No lo va a pasar bien Probablemente Eso sí La línea de abajo El santuario de abajo Deberíamos poder tenerlo Todo el rato Ojito Que Karathin está por arriba Han hecho por cierto El campamento Mientras tanto Lissi Mientras elegimos ya Talento de nivel 4 He elegido la mejora Del rasgo Creo que es la curación Y el daño Si no me equivoco El de nivel 4 Me tiende ya a presión En la línea de abajo Mientras Oh Dios mío Ceratul Se intercambia Muy a los Loco Avaricioso Por Falstad No sé si ha sido un buen intercambio Porque ese Falstad Se está suicidando bastante El campamento Haciendo bastante daño Tira la primera torre Y yo estoy aquí Ralentizado en las babillas En el aceite El petróleo Que tira Vulcano Pero tenemos los dos Santuarios en este momento Parece que tira el bar rápido Hacia el centro Pero no sé cuánto vamos A poder mantenerlo Abajo seguramente bastante Pero arriba ya lo está Capturando de nuevo Varian Así que no lo puede castear Tira De todas formas Tenía ya Falstad En el centro Es el poder de los globales De volar De la Z De Falstad A eso le llamo globales A todo lo que Te permite Moverte por el mapa Que el otro día Me lo preguntó Aquí en un comentario Muchas veces Utilizo Pues eso Ciertos Términos para Uff Espera Con el bodyblock Aquí no sale El bicho este De hecho Viene todo el equipo Pobre Vulcano Tenía que dar toda la vuelta Bodyblock De reino Ahora Vulcano Esto es lo nunca he visto Muchas veces Como os decía Mientras se muere Vulcano Utilizo ciertos términos Para Que son los que se usan Para Nombrar Pues eso Cosas En este caso globales Se refiere a toda habilidad Todo lo que te permita Moverte Desplazarte rápido Por el mapa Una distancia considerable ¿Vale? Hay bastantes Entre ellos El de Falstad Estamos robando el Easy Del equipo enemigo Mientras Teratul Intercambio con Karathin Nos le ha salido muy bien Eso hay que tener en cuenta Que ese Karthin Probablemente vaya de PS Aunque no me he fijado Les acabamos robando El Easy Y aún no hemos podido Capturar el caballero dragón Y eso que yo creo Que Y no lo refleja mucho La experiencia Que vamos ganando Bastante Al menos en cuanto a muertes Pero Quizá estamos perdiendo Ahí experiencia en el centro Y ellos no la pierden Porque tienen a Abazu Siempre atento Y aunque se ve menos Se han cancelado aquí la carga Se lleva Algo Una nueva mejora De la W Me doble a la ralentiza Me cura Y tiene un rango más Grande Diría yo O El talento de nivel 4 No ha sido el del rasgo Ahora no estoy muy seguro De todas formas Ya sabéis que La build La que uso Siempre está al final del vídeo La hago un repaso Le paso el ratón por encima también Y así Si me empano por cualquier cosa En medio de la partida Ni no os digo Un talento Eso Lo podéis ver Siempre Lo podéis ver Siempre al final Ojito con falta Que se lanzó muy agresivo Estamos solo dos Y deberíamos retroceder Casi me pilla el stun Estoy haciendo todo el daño que puedo Mientras retrocedo Pero Tampoco retrocedo Excesivamente Me quedo a rango Es que Reino es súper bueno Intercambiando Como veis Y además me curo Y tengo una tirande Ojito que tiene los dos santuarios Pero llega el resto De nuestro grupo de cuatro No ha sido Del todo efectivo Buenas estudios Por parte de tirande Muy atenta Al menos hemos conseguido Capturar de nuevo Disputar ese santuario Es que no lo pueden castear Y como os decía Alarak Ojito Casteratur está mal posicionado Pero que está sufriendo Y acaba muriendo Es Karathim Como os decía Y antes Y lo estamos viendo Alarak Tiene verdaderos problemas Con tres Ebarian Porque Varian Yo diría que la mayoría Del tiempo Tiene Abazur en la cabeza Debe ser Premade O algo por el destino Además es un Varian agresivo Creo que va Furia Y normal Normal que la gale la línea Normal que tenga el control Ahí del santuario Pero Mientras tanto Vamos sacando poco a poco Muertes El grupo de cuatro Pequeño Lagazo por ahí Y experiencia Aunque no nos escapamos Demasiada de experiencia Vamos por delante Que es lo que cuenta Y además Estamos haciendo Un daño aceptable Al menos aquí En la línea de abajo En cuanto a sed Y voy a rotar al mid Porque estamos perdiendo Demasiada experiencia Sobre todo de la oleada Del centro No rotamos lo suficiente Aunque en realidad Con que rote uno Y rasque la experiencia Vale Tampoco es un mapa Necesario De derrotar Los cuatro juntos Necesariamente Es más Recomendable Para que no pillen A alguien solo Como en este momento A mi Ojito Menos mal No me ha tirado la carga Ya estoy cerca de Las torres Así que puedo intercambiarles Pero Lo dicho Han conseguido las dos torres Las dos santuarios Así ha casteado Y creo que ha casteado Abazur De hecho Voy a elegir El Atropos En este caso Caballero de dragón Primero objetivo Para el equipo enemigo Y eso que íbamos ganando Y teníamos heroicas Y el equipo enemigo No Ganando experiencia En presión En muertes Y en daño de asedio A ver A ver Que rendimiento De rendimiento De sacan Al objetivo Mientras estoy Continuando aquí Manteniendo a tres A raya No en raya Pero si a raya Voy intentándolo Ahora estoy recibiendo Mucho daño Tenemos un campamento Pero este campamento No lo podemos No lo podemos Ya está muerto De hecho Son tres Que no Reino le hace mucho daño Pero si me pillan Me muero Me volatilizan Me volatilizan Además bastante rápido Tiene heroicas El equipo enemigo El dragón está al 60% 55% Y bajando Vamos a cubrir aquí La experiencia Pillar ese vulcán Hacerle un poco de daño Quito el ceratul Llega Karacin Karacin recibiendo mucho daño Que recibiendo también stun Karacin debería morir Muere Karacin Comemos rayo Mirad el daño Que me ha hecho el rayo Y no es porque me hagan más daño a mí Sino porque tengo menos vida ¿Vale? En este Bueno También Me hace todo el daño Que podría hacerme el rayo Porque no tengo ningún tipo de arno Durante habilidades Pero aparte de eso Me bajan más la vida Le bajan más la vida Tienen menos vida ¿Vale? Normalmente Es eso No sé muy bien por qué A la que ha venido esa explicación Pero por si acaso No sabíais Lo que cueste Pensabais que reciban más daño Que cualquier cosa Pues Eso Lo comento Robando de nuevo el campamento El easy del equipo enemigo No han conseguido hacer mucho Con ese caballero dragón También hay que decir Que es de diminutos 7 Es un caballero dragón Bastante temprano Y Aún no tira suficiente vida Y el suficiente daño Sobre todo si no escolta el equipo enemigo Y no lo ha hecho Por abajo Metiendo bastante presión en mi equipo Mientras yo Hacía un poco de Soak Aquí Soak Pues eso Llevas la experiencia de la línea De chupetear la experiencia Me quito con la copia de Abazur Estaría bien retroceder Y esta copia Se pierde Bueno no Porque han pillado a alguien Está luchando Ceraturn No sé por qué ha vuelto a entrar Creo que no tenía ahí para salir Estoy desgastando la copia Ya se muere la copia Ahora volvemos a estar 3 contra 3 Estábamos 3 contra 4 contra 4 en realidad Pero es que La copia hace mucho daño No hay que subestimar la copia de Abazur Ojito Que Falsta quiere tradear Y en el trade Con reino Yo no lo recomiendo especialmente Sobre todo cuando va perdiendo En nivel Y la build que lleva Que juraría que es la de pararrayos No ha escalado suficiente Porque No le veo Yo sobornar Campamentos Quizá no lleva la de pararrayos Si lleva la de martillo Están haciéndose el hard Intentándolo Mientras zoneo a Falsta Si ya voy No os preocupéis Que ya voy Pero quería zonear a Falsta De intercambiarle Tienen Dos aquí Esquivo el rayo Tres con Falsta Es un 3 contra 3 Ojito con mi vida Buena Suben suelo santificado Y se meten ahí En el búnker No les cuenta la galleta La paliza Acabamos pillando el hard Karacin en apuros También Falsta Que se ha muerto por detrás Karacin se tira a palma Y va a palmar igualmente Yo creo Mientras hemos llegado A nivel 13 Vamos a subir el talento Un ataque Un ataque más Esto no llega Tenemos mucha gracia de movimiento Se muere Se vuelve a meter Karacin Muere a ver si puedo Rematar No Y el atropo si El atropo si lo consigue Matamos a Todos Menos a Abazur Y varian En timing de Caballero dragón Arre va a ser mi talento A nivel 13 Y a ver si podemos Fiar a este caballero dragón Y empezar ya A trabajar una fortaleza No estaría nada mal Por cierto este hard Ha hecho un trabajo Importante Sobre todo En daño aquí En asedio Va a pillarlo Tirande Esperando tirar El efecto para castear Yo voy a hacer El campamento todavía Tienen a Vulcano muerto Pero el resto está vivo Probablemente Disputen ahí El casteo De hecho ya tienen El santuario de arriba Hay que apoyar al pobre El pobre de la hará Que es el que lo está pasando Peor de nuestro equipo En esta partida Sin duda Pero La verdad es que Está haciendo un gran trabajo A la hora de De mantener la línea Sin morir No está muriendo mucho Y eso que la mayoría De las veces Está luchando en inferioridad Hay que decir Lo voy a pasar por fuente Y la ayuda del centro Voy a cubrir el centro Tirando Creo que va a castear Viene Vulcano por ahí Ya está activo Se puede castear Le estoy metiendo presión He fallado la Q A Vulcano Pero hay un Varian por arriba Un Varian peligroso Me sigo metiéndole presión A Vulcano Varian con un Abazur En la cabeza Eso no gusta nunca Buena pillada Por parte de Ararak Aún así No ha recibido demasiado daño Varian pero se queda Totalmente aislado Le salva El bunker Sí Le ha salvado No le he podido pillar Y Quien ha conseguido El santuario de arriba Seguramente es Abazur Después de De haber apoyado el centro Ojito Quita aquí Que si me pillan Y ahora tengo Q Puedo morir Pero me gusta Me gusta tradear Ay Dios mío Me he pasado Me he pasado No, 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 no En cuanto he visto la copia Debería haber salido por papas Por papas No, por patas Que por papas también Porque tengo hambre Debería haber salido por patas Instantáneamente La copia de Abazur Quita muchísimo Y Reiner Como habéis visto Explota Sobre todo si copia A Varian No sé por qué está luchando ahora Yo la he liado No es necesario que la he liado Vosotros también Bueno ha sido uno por uno Este cuatro contra cuatro Porque no tiene Bueno tenía Un simiente por ahí Talento de nivel 16 La mejora de la Q Para curarme Y hacer más daño Cúrame cuando pego a héroes Y ojito por arriba De mi campamento La he liado bastante Ceratul Hasta el fin A ver si mataba a Abazur Creo O no sé a quien perseguía ahí Pero no lo ha conseguido Nivel 16 para nosotros Un nivel de ventaja También un talento Y ahí está Abazur En la parte de arriba Buen búho Esos búhos debería Ahora está muerto Pero debería aprovechar Ceratul para matar a Abazur No estaría nada mal Voy a trabajar aquí en el Har Reynor es bastante decente Haciendo campamentos Porque se cura Sobre todo con esta búho Y lógico que no hay otro Pues que no se me muera Y hay que intentar Y hay que intentar Luchar Sacar este caballero de dragón Antes de que lleguen A nivel 16 Va a ser que no Bueno Saquemos el campamento Tenemos Saltorio por arriba Está lucha No muráis por favor Que Ceratul Justo va a salir ahora Ya somos 5 contra 5 Pero el equipo enemigo Ajito con las cargas El equipo enemigo Ya tiene talentos De nivel 16 Así que Totalmente igualada En este momento La partida En ese sentido Bueno Llegamos un nivel Pero ni se nota Ya sabéis Los niveles no son para tanto En el Fear of the Storm Vamos a Desgastar a Varia Me he comido el stun Llega por detrás Alarak Alarak No ha dado a mucho Sale de en medio Un buen búnker Y la copia Ha durado menos 3 Es que tenemos la ventaja ahora Solo por el hecho De que Ceratul No está con nosotros Tenemos la ventaja De que el equipo enemigo No tiene copia Buen stun por parte de Tirande Ahí llega Ceratul Solo santificado No necesito meterme en él Aunque Más que nada Porque no me pegaba a Varian Varian vuelve a entrar Y no me hace focus Tirande ha matado A Vulcano increíble Y dos muertes más Los dos duros Del equipo enemigo Y el heal Esto debería asegurarnos El caballo de dragón Ya de minuto 13 Tiene que ser bastante más potente Mientras sigo metiendo presión Tío Déjame pegar a tus estructuras Yo te pego a ti Tú verás Como veis Los intercambios Sobre todo porque tengo a Tirande Curándome detrás Son muy favorables a mí Los intercambios Con este Falstad Ahí está Primer caballo de dragón Para nosotros Primer objetivo de esta partida Para nuestro equipo Y con él Como mínimo Hay que tirar este fuerte De hecho este fuerte Y algo más a poder ser Y así nos ponemos Con mucha ventaja De estructuras Recordemos que tenemos Catapulta cada tres Oleadas por abajo De hecho el caballero de dragón Va directamente a la fortaleza A meter presión Mientras yo termino aquí Y cuidado con el atropo Es que siempre Siempre tanquean las cosas No me lo han matado de milagro Siempre le hacen focus al atropo ¿Por qué? Las estructuras Voy a apoyar al caballero de dragón Que ya está trabajando En la fortaleza Será la primera de la partida Si conseguimos tirarla De momento Parece que sí No va a haber Ni mayor problema Eso sí Estamos cuatro Solo porque Alara que está en base Estoy haciendo focus A la fortaleza Y cuando caiga me piro Vámonos de aquí amigos Vámonos de aquí Estamos Tres y un caballero de dragón Contra cuatro Y un simbionte Alara que te camino Ojito Estira el caballero de dragón Le podemos ayudar un poco Pero puede salir Digo yo Estira él Sí Se escapa Alara que mientras tanto Posicionándose No se escapa Vaya velocidad de movimiento Tiene el equipo enemigo Junto con carga Estoy jaraseando Todo lo que puedo Gran stun de nuevo Está tirando muy buenos stuns Deberíamos matar a este cara Así que está silenciado Se muere al final Fastat Karacin se fija palma Sale copia Va a morir Zeratul Probablemente no Buen contragolpe Por parte de Alara Que acaba muriendo Varian Muere Karacin Un solo santificado Que no se murió en el que viene Sí para salvar a Zeratul Que acaba matando Hablando de Zeratul A Vulcan Ha muerto Todo el equipo enemigo Excepto Abazur Porque no estaba aquí Está la copia de Abazur Por ahí dando un poco por saco Y voy a seguir metiendo presión Mientras llegamos a nivel 20 Ejecutar mi talento La mejora de los autoataques Y con este talento Sí que es una auténtica Máquina De destrucción Autoataquera Nuestro amigo Reynor El de la moto Y las minas Del Starcafuno Cómo molaba poner minas Bueno Yo nunca jugué Terran Pero Daba mucho por saco La meta Del Starcafuno De Campos de minas Con tanques y torretas Del Starcafuno Molaba Dross de De ¿Cómo se llaman? De Cealots Dross de Cealots Ahí encima de los tanques Para pulear las minas Así jugaba Yo jugaba a Protoss Tiramos la fortaleza del centro Mientras me Ya paro de hablar Del Starcraft Mientras nos retiramos Voy a hacer campamentos Esta partida ya Ha dado un vuelco interesante Tenemos muchísima Ventaja En Asedio En estructuras Catapultas Por el centro Y experiencia Por el centro Y por el bot De forma constante Además Tirande Me ha hecho muchísimo caso Esta partida La verdad Me ha estado protegiendo Hasta conmigo La mayoría del tiempo Se ha comportado Y mucho 15 segundos Para que salgan Los siguientes santuarios Y si nos hacemos En este caballo de dragón Sobre todo Si es antes De que el equipo enemigo Consiga el nivel 20 Debería ser partida Prácticamente Por arriba Están haciendo el hard Estamos haciendo el hard Nosotros Parece que la verdad Tiene problemas A la hora de hacer el hard Solo Obviamente Llega Tiradel para apoyarle Ceratul Esperando por si nos vienen De paso Capturando el santuario De abajo Por arriba El equipo enemigo Tiene un hard Por cierto Y están todos Aquí en la línea de abajo No hay que luchar Hasta que estemos Junto con Tiradel Y Alarak Que por cierto No hemos notado mucho El tema de tener Solo a Tiradel De tanque Eso que el equipo enemigo Bueno también es verdad Que tiene un vulcano De tanque Y un Varian DPS Frontlane A mi vulcano De tanque Sinceramente Sigue sin gustarme Por mucho que lo haya intentado Va a haber combate Y ahora sale El combate definitivo Mientras bugueo la carga No se si os habéis fijado De Varian Porque me estaba moviendo Para atrás Y se ve que el camino El pathing Lo hacía distinto Se la buguea la carga Creo que era a mi Si no me equivoco Tiene el santuario de abajo Nosotros en la arriba También tenemos Hard presionando por arriba Presiona en el centro No hay ninguna prisa El tiempo corre a nuestro favor Y ahora si Cuidado con esa copia Que me la he tragado Una vez en esta partida Por suerte esta vez Es un false stat Si 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 Ya sabemos que hay que tener cuidado Don't worry Be you happy Zeratul Sin siquiera estás aquí Ah si está aquí Zeratul Ahora hará que el que no está Súper preocupado Zeratul Mientras Hemos aguantado bastante bien La copia Se va a morir Justo se ha muerto Se acaba por tiempo igualmente Focuseando a Varian Va recibiendo bastante daño Está muy tocado y silenciado Se acaba poniendo palma A sí mismo Karacin No salva a Varian Karacin también en apuro Después de la palma Y hablando de palmar Palman todos Menos false stat Que se ha retirado No se me viene Hacia donde Ahí está Bastante tocado también Tenemos Los dos santuarios Tenemos la capacidad Y la posibilidad Mejor dicho De castellar De caballero dragón Sin embargo no es necesaria A ver si podemos matar a este false Aquí es el único que queda Uh Que buenos stuns Pero Con la velocidad Después del túnel volado Se ha escapado False stat Para Vivir y luchar otro día En cualquier caso Está cayendo ya el nexo Tenemos triple catapulta Disparando 60% Yo voy a hacerme Full DPS Cago en una mula Para reparar Tener suficiente 10% GG Se ha portado muy bien Tirando en esta partida La verdad Me ha cuidado Muchísimo Dios mío Estas partidas Estas partidas De abazus raros Y falsas suicidas Aquí tenéis las estadísticas De la partida Me he tragado una copia Bonita bonita De Varian He faileado ahí Muchísimo Y aquí los talentos Que he usado Y los que he usado Del resto de componentes De ambos equipos Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Así viven vuestros primos Y primas Amigos Amigas Y somos cada vez Más y más majonis Como diría Nuestro pequeño Pues 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 Marine especial Y espacial Que no es un marine espacial ¿Verdad? Bueno como diría Reynor Al lado del botón De suscribirse Hay uno para unirse A la caza De los Zerlings Me podéis dejar